Bueno, yo he estado siguiendo estas noticias desde ayer en la tarde, cuando se supo de un segundo intento, lamentable, muy lamentable, estas noticias. Y que dicen que el estado de salud de la sociedad estadounidense, del Estado, del gobierno, de los servicios de inteligencia y de la democracia estadounidense está muy mal. La salud del sistema político estadounidense está muy, muy mal. En general, la situación de la sociedad estadounidense es muy mala. Ahora, si uno buscara otros indicadores, pudiéramos pasar horas aquí conversando sobre indicadores de decadencia moral, espiritual, cultural, de la principal potencia del siglo XX que ha llegado a este siglo XXI como una potencia en decadencia, pero una gran potencia. Nadie lo puede dudar. El estado de salud de la sociedad y del sistema político está muy grave. Y si, sencillamente, el pueblo de Estados Unidos no se hace cargo de la situación, pudieran venir circunstancias muy graves para la sociedad estadounidense. Yo no quiero ser ni pitonizo ni profeta, pero se ve a simple vista todo lo que se ha revelado de la identidad de el que ha intentado atacar y asesinar al expresidente Trump, un fanático. Todo lo que ha dicho el FBI, lo que dijo Snowden ayer, Snowden dijo algo así, no sé si ustedes lo vieron. Snowden dijo que es imposible que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no supieran este tipo de amenazas cuando este es un hombre del sistema. Este señor que pretendió asesinar al expresidente Donald Trump es un hombre del sistema. ¿Qué habrá por detrás de esto? Ya del primer atentado es público y notorio las fallas que hubo de protección. Te los dice una persona, yo, te los digo yo, que sé bastante, bastante de intentos de magnicidio que han practicado contra mí. Y que estoy perseguido por el mismo gobierno de Estados Unidos y por los paramilitares colombianos todos los días de mi vida, de todos estos años. Y que puedo rápidamente captar, rápidamente captar con las primeras informaciones, que detrás de esto hay algo muy peligroso. Que se pretende contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Él debe saber, él debe saber, él debe saber mucho más de lo que dice. Y bueno, esperemos que las investigaciones se desarrollen. Decía una persona, amiga mía, pareciera que estamos en la hora loca del poder estadounidense. Y no solo quieren llevar a una guerra total OTAN-Rusia. No solo quieren incrementar el genocidio contra el pueblo palestino de Gaza. No solo quieren venir a derrocar a todos los gobiernos, progresistas de América Latina y el Caribe. No solo eso. Sino que en la política interna de Estados Unidos se dan eventos reprobables, bochornosos y muy preocupantes. Como el intento, segundo intento de asesinato del expresidente y candidato Donald Trump. En lo personal, yo ratifico al expresidente Donald Trump, ratifico desde Venezuela el repudio absoluto a este intento de asesinato. Le digo, exija la investigación, dirija usted, expresidente Donald Trump, la investigación personal de esto. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad de quién da la orden, quién dirige, quién mueve las piezas para eventos como estos. Y le deseo salud y larga vida para que usted pueda hacer los proyectos que le toca a usted en la vida. No es el atentado, no es el golpe de Estado, no es la acechanza, no es la violencia la que debe dominar la vida de nuestros países. Debe ser el respeto a la vida y la paz por encima de todo.